Caminaré por el fuego Y por la oscuridad Caminaré por las aguas Y no me vencerán Y no me vencerán Caminaré por las pruebas Y el valle del temor Caminaré en la tormenta Y no me vencerán Y no me vencerán Dios es fiel Él puede Es más grande Que el gigante Que pueda enfrentar Por siempre Firme estaré Pues solo Dios En el trono está En el trono está Caminaré en tus promesas Y en tu victoria Andaré Caminaré con tus fuerzas Y no me vencerán Y no me vencerán Dios es fiel Él puede Es más grande Que el gigante Que pueda enfrentar Por siempre Firme estaré Pues solo Dios En el trono está Glorioso Victorioso Soberano Dios En el trono está Infinito Infinito Magnífico Soberano Dios En el trono está Glorioso Victorioso Soberano Dios En el trono está Infinito Bendito, magnífico, sobre todo Dios Dios es fiel, Él puede Es más grande que el gigante que pueda enfrentar Por siempre firme estaré Pues sólo Dios en el trono está Dios es fiel, Él puede Es más grande que el gigante que pueda enfrentar Por siempre firme estaré Pues sólo Dios en el trono está En el trono está Por siempre en el trono reina Por siempre el Señor en el trono está Gracias por ver el video Gracias por ver el video